Hola, esta es la clase número 6 de Inglés para la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comaú. En esta clase veremos los siguientes temas. Primero haremos un repaso de los temas de la clase anterior, que para hacer ese repaso vamos a corregir la tarea. Luego veremos el texto que se llama Development, Educational Research, que está en la página 8. Repasaremos, mientras miramos este texto, la frase nominal, tanto la pre- como la post-modificación. Revisaremos el tema de sufijos, vocabulario específico. Con respecto al repaso de la clase anterior, que fue más que nada de sufijos, tenemos este texto con el que teníamos que hacer una actividad. Vemos que acá hay palabras que están en distintos colores, y muchas de ellas están separadas con un guión, la parte que corresponde a sufijo. También hay algunos prefijos. La tarea consistía en completar una tabla, que tengamos los sustantivos, los adjetivos, los adverbios y los verbos, con palabras extraídas de esa lista. Ahora bien, no todas las palabras que están ahí tienen sufijo. No todas las palabras, en realidad, tienen un sufijo. Y lo importante es que si lo tienen, tengamos claro a qué clase de palabras pertenece. Bueno, ustedes lo deben haber hecho, yo acá les paso otra diapositiva con las respuestas. Por ejemplo, la palabra culture, la terminación ure, es de sustantivo. Igual que iti, que tenemos varias palabras ahí. Anse, acá tenemos anse. Ense, bueno, otra vez la terminación iti en humanity. Stion, in migration, traditions. La y en memory. Dom, en freedom. Free es el adjetivo libre. Freedom sería la libertad. Sería el adjetivo, el sufijo de sustantivo abstracto. Lo convierte a ese adjetivo en sustantivo abstracto. Coexistence tiene tanto prefijo como sufijo. El prefijo cambia el significado de existence. Co sería con alguien más en compañía. Pero el sufijo ense hace que esa palabra sea un sustantivo. El sufijo tion, otra vez. Iti, que acá está en plural, entonces se convierte en tisment. Que también es el sustantivo ense nuevamente. Historian, que se refiere a la persona que se dedica a la historia. Sociologist, logist, ist. Por un lado, logi, que sería ciencia. Y la terminación ist, sería el sociólogo, la persona que realiza ese estudio. Huth, otra vez, un sufijo de sustantivo abstracto. Tion, nuevamente. En el caso de ethics, es la ic más la s. No sería un plural, sino que sería la ética. En cambio, si tuviese solamente ic, sería un adjetivo. El sufijo nes, también es el sustantivo. Y acá nuevamente, logi, pero en plural. Y en realidad, todos los plurales, todas las otras palabras que aunque no tengan sufijo, están en plural, porque sabemos que los adjetivos no llevan plural. Y hay otro plural que es especial, que es children. Luego, tenemos de adjetivos. Tenemos different, cultural, la terminación al, and, que puede ser tanto adjetivo como sustantivo, full, peaceful, ethical, que ahí tenemos la terminación al, la mayoría de las palabras terminadas en al son adjetivos. Acá hubo un error seguro cuando lo escribí, porque en realidad lleva una i, responsibly, que sería ible, pero bueno, el corrector lo ha pasado a a, eso luego lo corrijo en el pdf. Full, y lo contrario es less, o sea, helpful sería que ayuda, útil, y childless es sin hijos, o sea, es la negación, también es un adjetivo. Higher, cuando er se le agrega a un adjetivo, se convierte en el comparativo, o sea, más alto, o mayor. Ic, como dijimos, es de adjetivo. Meant a, este también es otro error, environment, el paso es environmental, perdón, sería el adjetivo, se me pasó la parte al, el sufijo, a la otra línea, environment es el sustantivo, environmental sería el adjetivo, y homeless, parecido a childless, es el adjetivo que quita, o sea, homeless es que no tiene hogar, childless es que no tiene hijos. Los de los adverbios tenemos la terminación li, appropriately, o sea, se lee mente, apropiadamente, estrechamente, automáticamente, finalmente. Como verbos, acá en realidad tenemos el prefijo en, que hace que la palabra carriage se convierta en verbo, alentar. Después el sufijo ate, en migrate, integrate, underestimate, esa terminación ate, es de verbo, y el otro es hice. Bien. Con respecto a esto, vamos a ver también así entonces cómo se forman las familias de palabras. Tenemos culture, sustantivo, cultural, adjetivo, different, different, differing, y en eje en realidad no podemos definirlo, puede ser verbo, adjetivo, sustantivo, depende con qué palabras lo rodean, en qué parte de la oración se encuentra. Entonces no es un sufijo que podemos identificar como una clase de palabras determinada. Otra familia de palabras, environment, environmental, con child, child, children, que es el plural, childless, sin hijos, childhood, niñez. Y también vemos algunas colocaciones, es decir, este vocabulario que estamos viendo, con qué clase de palabras o con qué palabras generalmente los vemos formando una frase. Por ejemplo, different, different aspects, diferentes aspectos, human being, que son el ser humano, differing opinions, opiniones diferentes, ethical factors, factores éticos, closely related, íntimamente relacionados. Bien, con respecto al texto, acá lo que vamos a ver es el reconocimiento de formas de palabras en un texto. Ahí tenemos, development, educational research, habíamos dicho que era educación e investigación del desarrollo. Bien, ¿qué vocabulario tenemos en este texto? Una palabra importante para que ustedes registren en sus glosarios, en sus apuntes, es la palabra policy, que es un falso cognado. Porque en realidad quiere decir política o una medida política. Policy sería el plural. Cuando una palabra, un sustantivo, termina en y, al pasarlo al plural, esa y se transforma en y latina y en vez de agregarle la S, le agregamos ES. Serían las políticas. Esta sería la regla del plural. O sea, ES también es del plural. Politics, en cambio, sería la política, la ciencia. Issue puede querer decir la edición o editar, o sea, el sustantivo o verbo. Y también puede ser un tema, un asunto, una cuestión, o sea, un sinónimo de theme, topic o subject. Subject puede ser un tema, pero también puede ser el sujeto de la investigación, o sea, las acepciones de la palabra. Review puede ser revisar, pero también puede ser el sustantivo revisión, o analizar, o análisis. Depende, tenemos que ver cómo está funcionando, si está funcionando como verbo o como sustantivo. A su vez, el review también es un tipo de publicación o revista de divulgación científica. Research, investigación, o también investigar, sinónimo sea de investigate. Ahí vemos, recordamos con algún sinónimo en inglés que también podemos encontrar en los textos, y que son más fáciles de identificar. Son palabras más transparentes. Si al verbo research le agregamos er, sería researcher, sería la persona que realiza esa acción, o sea, investigator, el investigador. Bueno, como actividad, dice, completen el cuadro con palabras distraídas del texto de la página 8 de ese texto, según las terminaciones o sufijos, e indiquen la función. ¿Sí? Ment, tion, li, al, ari, ese, ship, able, ant, int, ing, ik. ¿Cómo están en ese texto? ¿Sí? Distintos ejemplos. Y esta sería la respuesta, ustedes después que la hagan, la chequean ahí. Una segunda actividad para hacer indica cuál es el sustantivo principal de las siguientes frases extraídas del texto. ¿Cuáles son sus pre- o post-modificadores? Y brinda el equivalente al español de cada uno. Developed in education, formal, non-formal, and treasury education sectors, and ongoing process, the school's curricula. Ongoing, quiere decir, es sinónimo de continuous. Y acuérdense, el apóstrofo con la S, o la S más el apóstrofo, que es lo mismo, es el caso posesivo, que al traducirlo, de derecha a izquierda, se le ve. Luego, la diapositiva que sigue, estarían las respuestas de esta actividad, ustedes congelan acá el video, y después lo controlan. Bien. Luego tenemos civic, social, and political education, también para hacerlo. Citizenship education, environmental education, education for sustainable development, a credible and important area of study, an important tool in this process. The pedagogical value and academic standing of development education. También de esto, tienen que hacer lo mismo, ¿sí? Reconocer los, las partes de los sufijos, y también analizar los núcleos, los pre-modificadores, y la lectura de, la traducción de cada una de las frases. Ah, perdón. Y un más essential component of education. Vamos a tomar la palabra standing como prestigio, ¿sí? Y, bueno, acá tenemos algunos, bueno, en ese caso, ¿dónde está? Prestigio, an academic standing of development education. Bueno, por ejemplo, en esta frase, cómo se va separando en bloques, yo lo paso rápido para que ustedes después lo hagan y lo controlen, ¿sí? Entonces, los temas que vimos hoy tienen que ver con este texto, que lo vamos a retomar la próxima semana, ¿sí? Pero ustedes mientras lo van trabajando, porque justo este jueves es jueves santo, así que no tendríamos clases, y nos encontraríamos en la clase presencial el martes próximo. Identificar los sufijos de las palabras en contexto y sus funciones, eso es lo que tenían que ir ejercitando, después lo corregiremos. Frases nominales, ¿cuál sería el sustantivo principal? Los pre y post modificadores. El vocabulario que vimos, palabras con más de un significado, palabras con significado similar, familia de palabras, son todos conceptos que tienen que ir ordenando, revisando en sus apuntes, para ir comprendiendo el texto. Bueno, y acá tienen las respuestas de las actividades que vimos. Así que, bueno, una vez que ustedes tengan esa respuesta, vamos a retomar el tema a la clase que viene, y estaremos revisando si tienen alguna duda, traigan alguna duda a la clase. que tengan una muy buena semana. Gracias. 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 Gracias.